Yo creo que este día, Jesús darnos una bomba explotando en frente de los fariseos, pero más en frente de nosotros. Y esta palabra es urgente que podemos escuchar porque una cosa acerca de Jesús es que Él siempre tenía interés grande en la condición de la alma, de toda la gente, los buenos y los malos, los pecadores y los justos. Él quería siempre dar una palabra que pudiera ayudarlos a vivir más plenamente. En este caso, Él pone una pregunta en frente de nosotros o dice con claridad, es posible tener muchas riquezas, bastante dinero, todo lo que queremos, posesiones, pero estar adentro como un muerto, sin espíritu. Porque dinero no es malo y si tienen extra dinero, mucho, si está preparando por el futuro y tienen una cuenta en el banco muy bien, qué bueno, es importante. Por ejemplo, antes murieron mi mamá y papá, casi 10 años antes, ellos estaban preparando su funeral, comprando la tierra en el cemeterio y preparando con la caja y todo, porque ellos estaban pensando, ay, cuando murimos no queremos poner sobre nuestros hijos todas estas cosas que tenían que comprar, ellos querían que vamos a tener tiempo a sentir, no a pagar por muchas cosas. Y yo pensé, wow, mis padres estaban muy inteligentes y muy cariñosos con nosotros. Entonces, si tienen extra dinero, bravo, es inteligente y está bien preparado, pero cuídense, cuídense. Jesús está diciendo, es posible que tienen mucho dinero y el dinero van a manipular a usted. Dinero no está bueno o malo, pero cómo vamos a usar es muy importante. ¿Por qué es posible tener muchas cosas, pero no tienen amor o compasión aquí? Por ejemplo, tenemos 60 mil personas en Los Ángeles que están viviendo en la calle. En Los Ángeles, en Los Ángeles, California, tienen más dinero de muchas naciones en el mundo. Solo seis naciones tienen más dinero de California. Seis naciones del mundo. Hay bastante dinero aquí. Tenemos en la ciudad casi 5 mil personas. En el condado de Los Ángeles, casi 12 mil millones de personas. Millón. Entonces, wow. Si tenemos en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, 12 millones de personas. Imagina eso. Si cada persona dijo eso, voy a dar un dólar cada día por los que viven en la calle. Yo creo que podemos terminar con los que viven en la calle. Pero, ¿vamos a hacerlo? Creo que no. No estamos pensando en tener líderes que pueden guiarnos y ayudarnos a hacer eso. Pero yo creo que Jesús está buscando eso. Diciendo, ¿qué hace con su dinero? ¿Y cómo puede tener paz cuando hay 60 millones de personas viviendo en la calle? Ahora, no estamos causando eso nosotros. No tenemos responsabilidad por todos. Pero es posible que podemos hacer algo. Pero Jesús está diciendo, porque Él dice esta historia hoy. Y este es, uf, tan fuerte. Tú estabas escuchando, un rico, un pobre. Esta persona no tenía nada. Esta persona tenía bastante. Pero en su corazón no compasión por esa persona que estaba viviendo afuera de su puerta. Afuera de su puerta. No tenía nada, compasión, compartir nada. Entonces, después de la muerte de los dos. Este pobre estaba en el cielo con Abraham. Y esta persona entormenta. Entonces, Él dice, si Él puede poner su dedo en agua, agua, poner en mi lengua. Porque, ah, estoy sufriendo. Y Abraham dijo, no, es posible. Porque hay un abismo adentro y no podemos cruzar al otro lado. Entonces, Él dice, pero si tú puedes mandarlo a hablar con mis hermanos. Él tenía compasión por otras personas. No, no, solo por su familia. No tenía nada de compasión por nadie, excepto su familia. Y Abraham dijo, no, ellos tienen Moisés y los profetas. Escucha, como amos este día, en la primera lectura. Él está diciendo, ustedes que están viviendo con mucho dinero, muchas cosas, muchas cosas a confortarlo. Bueno, cuídense, porque un día van a estar en exilio. Los primeros en exilio, porque no tenían nada de compasión. Entonces, Él dice, escuchan a ambos y los otros profetas, o Moisés. Ay, no, Abraham, porque ellos no van a escuchar. Pero si una persona viene de la muerte y hablar. Y entonces la bomba. Boom. Jesús dice, si ellos no escuchan, Moisés y los profetas, no van a escuchar a una persona que regresa de la muerte y está resucitado. Es Él. Es Él. Pero cuando Él dijo eso en el Evangelio, este no ya pasó. Este era una cosa del futuro. Entonces los fariseos, los apóstoles no entendieron eso. Jesús directamente dijo, el Hijo de Dios tiene que estar, tiene que sufrir y morir y estar resucitado. Pero este entró una oído pasando por la otra porque ellos no entendieron eso. Entonces, Jesús está diciendo eso a los fariseos en la historia. Pero en realidad, está diciendo a nosotros. Porque nosotros creemos en eso. Dos mil años de fe en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, yo creo, la palabra de este día está diciendo, debemos escuchar cada palabra que se cae de la boca de Jesús. Cada palabra. Entonces, cuando Él está enseñándonos sobre compasión, perdón, servicio, generosidad, que podemos cuidar a los pobres, los que viven en la calle. Que pueden tener un corazón, que tienen amor, amor. Y en corazón, más que dinero y posesiones, no son malos. Pero más rico es amor y compasión. Y Jesús está diciendo, no piden. No, no, perdón, no espera. No espera. Porque yo tengo 72 años. Imagina si yo, por 72 años, nunca pensé, nunca en los pobres. Yo tengo 46 años como sacerdote. Gracias a Dios, porque yo tenía una formación en la escuela católica como niño. Y todo esto, en el seminario por 12 años. Y en una vida como sacerdote por 46 años. Y yo tengo que predicar en eso. Entonces, debe estar en mi mente y corazón. O estas palabras son nada. Pero gracias a Dios, tenía la oportunidad a oír y creer en la palabra de Jesús. Y este estaba formándome. ¿Cómo están formando ustedes? Pero la palabra de este día, yo creo, más que nunca es una invitación. Y pide esta pregunta. Con todas las riquezas que tienen, con estas cosas, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y si podemos decir, Señor Jesús, yo no soy perfecto. Posiblemente yo pueda ser más generoso. Probablemente, pero yo oigo su palabra. Y estoy abierto a oír su palabra, no solamente con este oídos, pero con corazón. Porque yo creo que su palabra está planteado en mi corazón. Y tiene raíces en mi corazón. Para darme vida. Y hacerme una persona mejor. Y este, yo creo, es la invitación que Cristo invita a oír este día y recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!